Sí señor, le agradezco muchísimo al Diputado Nacional Vilariño por la donación que hizo a nuestro cuartel. La verdad que nos hacía muchísima falta. Agradecimiento por parte de toda la familia Bomberil de nuestro cuartel. Y bueno, decirle que estamos a su entera disposición, a veces que lo necesiten, no tan solo él, sino a toda la comunidad. Y gracias al grupo de colaboradores que se hizo presente hoy día, gente que también trabaja en silencio por toda la comunidad de General Webers. ¿Qué le pasó a las astas anteriores? No, las habían sustraído en un acto que fuimos, nos habían invitado a almorzar, y bueno, cuando volvimos ya no estaban en el vehículo que lo habíamos dejado. No es una pena, ¿no? Sí, la verdad que nadie puede pensar que se roben astas de bandera únicamente, pero bueno, eso no sucedió. ¿Van a estar para Santa Rosa? Sí, mañana salen a la cancha las astas que fueron donadas por el diputado. Bien, ¿cómo se encuentra actualmente el cuerpo de bomberos? ¿Qué más necesitaría? Estaríamos necesitando equipos autónomos, si Dios y la Virgen quieren, vamos a empezar a hacer tratativas para conseguir más equipos, porque realmente hacen falta, son equipos muy caros, pero que son de vital importancia para nuestros bomberos. ¿Necesaría la próxima meta, Diego? Sí, la próxima meta sí estamos aspirando a conseguir un vehículo más, un autobomba más, y más vehículos, perdón, y más equipos autónomos. ¿Ya está en gestión esa autobomba? Sí, 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 si Dios quiere, unos días más estamos tratando de hacer contacto con el agente de aduanas, que nos va a hacer los contactos en Alemania para poder hacer la transacción allá. ¿No? Que es donde se compran los vehículos, ¿no? Sí, 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 en muy buenas condiciones. La semana pasada compramos un compresor para cargar los tubos de los equipos autónomos. Nos está llegando en esta semana que viene, y es importantísimo. Sería el único acá en la región centro de la provincia para cargar tubos de los equipos autónomos. Bueno, mucha experiencia, y bueno, esperemos que puedan cumplir con estos temas, porque estamos en plena época de incendio, ¿no? Sí, sí, la verdad que estamos en plena época de incendio. Lamentamos a veces no poder concurrir a todos debido a la gran cantidad, a la inconsciencia de la gente a veces, digamos, porque prende fuego, enciende una pequeña basura y se le va de la mano. Y bueno, no podemos acudir lamentablemente a todos los incendios debido a que son cuatro o cinco focos en distintos lugares, y el personal lo tengo trabajando prácticamente las 24 horas del día.